Mi trabajo requiere mucho de mí. Conocimiento, pruebas confiables. Por eso investigo, analizo y comparo. Con mi salud hago lo mismo. Por eso si tengo que tomar paracetamol para aliviar los dolores o bajar la fiebre, elijo el nuevo paracetamol Bayer. El único con el respaldo de un laboratorio con más de 100 años de trayectoria. En paracetamol Bayer puedo confiar.